Aquí en Estados Unidos sabemos también, como cualquiera, que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante. Con esas palabras, el presidente Joe Biden inauguró la Cumbre Virtual por la Democracia, un evento de dos días auspiciado por la Casa Blanca en el que participan 110 líderes mundiales para abordar los retos de la democracia, la lucha contra la corrupción y derechos humanos. Las democracias no son todas iguales. No estamos de acuerdo en todo los que estamos hoy en esta reunión, pero las decisiones que tomemos juntos definirán, en mi opinión, el rumbo de nuestro futuro compartido para las generaciones venideras. Biden anunció una estrategia de más de 200 millones de dólares para promover iniciativas y compromisos a favor de la prensa independiente, la defensa de las elecciones libres y el acceso global a Internet. Entre los países de la región ausentes o no invitados están los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no así el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de ese país. Uno, construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos. Que esa cumbre no está diseñada para hablar de democracia. A la par, el gobierno socialista de Caracas organizó un evento virtual denominado Congreso Mundial por la Paz. Desde ese foro, el canciller del gobierno socialista criticó la iniciativa de Washington. Que una vez más demuestra su prepotencia al decidir que en un mundo de realidades y pensamientos tan diversos puede convertirse en el único Estado juez. Entre las metas de la cumbre organizada por Estados Unidos está combatir el autoritarismo y la corrupción, una definición que le han dado a varios de los gobiernos rezagados. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.